Arrancamos entonces porque adivine que llegó Jumanji, siguiente nivel, este no, este 25 de diciembre y es que las aventuras continúan en el fantástico mundo del juego Jumanji donde nada es lo que parece. En esta ocasión los jugadores vuelven al juego pero sus personajes se han intercambiado entre sí que fuerte, lo que ofrece un curioso plantel, los mismos héroes con distinta apariencia, pero ¿dónde está el resto de la gente? Bueno, vamos a ver entonces el tráiler. Como decíamos por acá con los actores ya tiene esa película para estar buena definitivamente. Así es, recordando la primera entrega con el desaparecido físicamente que en paz descanse Robbie Williams, de verdad que fue una película que en su momento nos cautivó a mí. Todos la vimos. No vi la segunda entrega, ahora vamos con la tercera, señores, increíble. Ya lo saben, no se lo pierdan, es una película bastante familiar. Vamos ahora a mostrarles la segunda película que tenemos ahora pues estrenando en el séptimo arte, The Bang 3, estrena 27 de diciembre. Habla de Shulbul Pandey, un policía corrupto y sin miedo, que vuelve a hacer uso de sus métodos poco ortodoxos para enfrentarse a nuevos enemigos. Vamos a verla. Ahí está una película producida por el Bollywood. Usted no vio subtítulos porque no pudimos encontrar online pues esta parte de la película con subtítulos, pero no se preocupe, en los cines usted va a tenerla. O sea, créanme que es una película súper entretenida, así que no se la pierda. Así es, continuamos, adivinen, Gollum. Así es, es la leyenda, más bien, para que no se nos escape, estreno este 25 de diciembre también. Y es que una mujer, Hanny Forstenberg, invoca a una extraña criatura para defender a su pueblo judío de una invasión de extranjeros. Sin embargo, pronto se da cuenta de que la fuerza del espíritu es superior a lo que imaginaba en un principio, por lo que pierde el control sobre él. La historia se basa en un antiguo mito judío. Vamos a ver entonces, Hanny Forstenberg, que son los actores, y Shai Gola y directores Doron Paz. ¿Tenemos video? Vamos a ver. Casi que juraba que iba a salir el del Señor de los Anillos. Sí, precisamente parecía el nombre de la criatura. Yo pensé que se trataba... Yo también, te lo juro. La criatura golem del Señor de los Anillos, pero ya lo saben, es una película pues que va bastante relacionada a creaciones de criaturas. En este caso nos decía Amael que esta es una criatura pues de la creencia judía bastante interesante, vigente. Usted tiene que verla. Yo creo que esta película de verdad va a despertar bastantes pasiones. Vamos a ver qué dicen los críticos de ella. Hay para todos los gustos, Marcela. Va a ser muy buena. A mí no me gustan mucho las películas de miedo cuando tienen que ver con niños poseídos, aldeas. No me gusta nada con sangre, nada de eso. Porque después cuando estoy aquí en Cerro Azulo, en el monte, ya pienso que es que me va a salir el pico. Entonces... Entre tantos árboles y demás. Ay, no, sí, qué locura. Con esto terminamos entonces nuestro segmento de cine. Esperemos que usted ya tenga su película favorita elegida y pues vaya a disfrutar de ella. O no...